Nosotros vamos a estar intermediados entre los choripaneros y los cerveceros, que vamos a estar dando una propuesta misionera en cuanto a los snacks. Así como hay snacks de la cancha oficiales como el choripán y la cerveza, nosotros hacemos unos snacks, pero referidos a los productos misioneros. Por eso el programa Comí, la idea es darle valor agregado a eso, al pequeño productor con la materia prima de aquí. Entonces, hoy vamos a presentar unos crocantes de mandioca, gratinados con queso y crema de palta, junto con unas flores de zanahoria y dos croquetas de mandioca rellenas con una baracoa de rosellas, todos con productos de estación. Aquí podemos ver las rosellas, las flores de hibiscus. Y bueno, también tenemos un poquito de star fruit, o de la carambola, hay que estudiar en inglés porque hay mucho público internacional. La carambola para también acompañar estas croquetillas. ¿La gente esto tiene que pagar? No, 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 esto es todo cortesía del programa Comí, así que pueden acercarse. La idea es que cada uno pruebe, se asegure de saber que están comiendo productos misioneros. Y también es un poco de mostrarle al público internacional de qué estamos hechos, ¿no? Esto es como más gourmet, digamos. Si bien estamos en un evento deportivo, algo práctico, pero gourmet. No, no sé si gourmet. La idea es que sea rico, que sea... O sea, es práctico porque es para comer con la mano y... Es gourmet. Más elaborado, más presentado. Puede ser, puede ser. Bueno, en esto de mostrar la gastronomía misionera, ¿cómo le está yendo? Bueno, y acá en misiones, ni siquiera los misioneros veíamos por ahí en este formato, si se quiere, de presentación, nuestra comida. Bueno, la idea es un trabajo, Ordo, se está haciendo hace años. Hay un grupo de cocineros que están pujando todos para el mismo lado y eso es bueno porque la idea es concientizar, concientizar a las personas que vean que hay una gastronomía que es de aquí y que lo pueden... y que es suya, se tiene que hacer como autóctono de cada uno y comenzar a esparcirlo, ¿sí? ¿Está siendo aceptado por el misionero? Sí, porque en sí son recetas autóctonas de aquí que tienen una vuelta de rosca un poquito gastronómica, son gourmet, como acabas de decir, pero la idea es que sean aceptables. ¿No son extrañas a nuestro paladar? No, para nada, son todos frutos aquí, espaltas, rosella, mandioca y, bueno, quesos y... ¿Con la gente de afuera qué experiencia han tenido? ¿Cómo han tenido? Recién arrancamos, hasta ahora no se ha acercado nadie, pero la idea es que se lleven una buena sorpresa, así que les aviso igual, pero la idea es que, bueno, lo prueben. Por eso la idea es ofrecerlo gratuito, ¿no? Bueno, gracias. No, por favor. Nosotros estamos presentando una marca nueva dentro de nuestro negocio, Multiexpress, los supermercados, queriendo lanzar un nuevo servicio de evento que se va a llamar Morphe Express, como se ve acá en la cartelería. Y, bueno, este es nuestro primer evento, vendría a ser en lo que sea la gestión de eventos, comí o selva adentro, pronto vamos a estar. Así que, nada, tenemos hoy una propuesta del formato de cancha de fútbol, llevando choris, sándwich de bondiola y gaseosa, nada más. Ah, producción de ustedes. Elaboración propia del pan y, bueno, la parte de la cocina, armando todo lo que sea, la bondiola, la salsa, y metiéndonos para ver si llegamos al servicio de eventos en algún momento. Bueno, ¿los precios cómo están? Espectacular. Tenemos los choris a 100 pesos cada uno, la gaseosa a 30 pesos, y el sándwich de bondiola como para darle un toquecito más afuera del choris con un pan de campo a 150 pesos. ¿Los choris son los clásicos choripanes de la cancha? Los clásicos choris que tenés para ponerle un chimichurri o algo, queda criterio del cliente. Y para ir a la cancha ya te llena como una cena. Como una cena tal cual. Sí, la verdad que, bueno, desde que arrancamos con la armonía a participar en la feria, y de hecho para el restaurante, siempre hicimos nuestro propio chorizo de cordero, que se elabora todo en el campo. Y bueno, para esta ocasión hemos modificado un poco la receta para ver si podemos llegar a ganar el premio. La verdad que quisiéramos hacerlo. Más que nada también por una cuestión de que nosotros estamos queriendo instalar el consumo de la carne de cordero en Misiones, que es una carne muy sana, es baja en colesterol. Y bueno, quisiéramos que se animen a probar el chorizo de cordero. Y aparte, con las modificaciones que tiene ahora, en esta oportunidad... ¿Qué modificaciones le hicieron? ¿Cómo es el chorizo de cordero? Tiene un agregado que es queso, que lo hace más untuoso al chorizo y más cremoso. Realmente en la boca es algo que es muy rico de saborear. Que bueno, ojalá que se animen a probar y que quieran probarlo. ¿Y para comerlo es como el clásico choripán cuando te vas a la cancha o es como más gourmet? No, es lo mismo. Solo que bueno, tenemos para ponerlo la salsa criolla, que es el clásico que va con los choripanes en todos lados. Y tenemos después una ensalada con repollos blanco y morado. Y algunos agregados más, que bueno, eso es esa elección. Pero el choripán puede salir en el pan francés, con la salsa criolla o con algún agregado más que le quieran poner. ¿El pan también es de elaboración de ustedes? En esta oportunidad no, el pan no lo elaboramos por una cuestión de tiempo. Pero normalmente solemos hacer también nuestros panes. ¿Los precios cómo están? Los precios son accesibles, por ser carne de cordero, o sea, la carne de cordero... ¿Cómo cuesta un choripán de cordero? 100 pesos creo que está el choripán de cordero. Ah, igual que los otros. Sí, más o menos van a estar todos al mismo valor. Bueno, además de los choripanes tenemos la hamburguesa de carne de vaca, que son animales de nuestro campo. Y aparte tenemos las clásicas hamburguesas de cordero, que las presentamos en todas las ferias. Que la verdad que son muy exitosas y muy ricas, que son estas de acá. ¿Una hamburguesa cuánto cuesta? Una hamburguesa cuesta 120, las dos están 120, la de vaca. ¿La hamburguesa y qué tienen? La hamburguesa sale, bueno, con el pan, tenés tres variedades de aderezos. Y lo mismo que el choripán, le podés agregar las ensaladas, tenés cebolla caramelizada, morrón caramelizado también. Y bueno, así sale representada la hamburguesa de los dos casos. ¿Eso que está al final de la parrilla? Eso, bueno, tenemos bondiola de cerdo y bife de chorizo, que también sale en sándwich, con el complemento que cada uno le quiera poner. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer todo esto? En el caso de las hamburguesas, los chorizos, por ejemplo, ya están listos. Los conservo dentro de una platina con papel aluminio para que no se pasen. En el caso de la hamburguesa, en cuestión de 20, 25 minutos, dependiendo de la temperatura del ahumador, ya están listas. En el caso de la bondiola y el bife de chorizo, sí, por ahí requiere un poco más de tiempo, porque la pieza... ¿Consaron? ¿A qué hora hoy? Y a las 5 comenzamos a... que llegamos, prendimos la parrilla y empezamos a cocinar, sí. Ahora 7 y algo, ya el que quiere algo de esto, ya... Ya se puede, a partir de las 7 y media, 8, ya se puede comer cualquier cosa, sí, ya está todo listo. Sí, la verdad que es el primer evento, nos invitaron y dijimos por qué no traer el choripán de cancha a este evento, así que... ¿Qué van a estar ofreciendo ustedes? Y el choripán tradicional de la cancha, el que se vende todos los domingos en la cancha, la idea era esa, y con alguna, sumando alguna salsa, criollas, salsa de ajo, chimichurri, pero es, en realidad, el choripán que se vende en la cancha. Nos invitaron justamente por ser el choripán que ofrezcamos, es el clásico. ¿Los precios se hicieron, redondieron con los otros? Sí, los precios... ¿Cuánto costaba un choripán clásico? Un choripán clásico, 100 pesos y... ¿Este es el valor que cobran de la cancha? El valor general de la cancha, por ahí es un poco menor, pero acá unificamos un poquito, pero en realidad es el valor de los choripanes hoy. Por ahí en la cancha tratamos de abaratar un poco, por ahí, por la gente, para... ¿Y en la cancha cuánto suele salir? 70, 80 pesos. ¿Cómo viene la venta de estos clásicos choripanes? Ahora, digo, en este contexto en el que estamos un poco más complicados económicamente. ¿Me decís en la cancha o acá? Sí, no, en acá. ¿En la cancha? No, en la cancha bien, por eso justamente tratamos de no subir los precios, de mantenernos los precios del año pasado, porque la familia va a la cancha, la familia va mucho a la cancha ahora y son 4 o 5 y se les encarecen. Bueno, por eso más que nada mantenemos los precios, pero si no, realmente los precios, si nos ajustáramos a la realidad, los precios estarían gracias a nuestros sponsors, por ahí a Panaria Taona, que de paso les digo, porque gracias a ellos podemos mantener por ahí un poco el precio porque no pagamos el pan. ¿En general cuántos choripanes suelen ustedes hacer por fines de semana? Digo, para ustedes esto seguro es tema, tarea fácil. Y depende del partido. Ahora los partidos están bastante tranquilos y ponerle 200 choripanes, 250, pero normalmente el año pasado, en el partido donde venía más gente, se vendía mucho más. ¿Cuántos trabajan para hacer esta? Y trabajan, ponerle 4 o 5 personas solo en los choripanes, normalmente son todos chicos del club, así que no tenemos un costo con eso tampoco. También por eso también podemos mantener los precios. Muchas gracias, Ien. No, gracias a ustedes.